Es así, yo soy del Chaco argentino nacido en esa región. Soy tan hijo de esta tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón. Por mis venas corre sangre de esa Italia forjadora, de esa espirpe labradora que mis patrias afincó. Fueron gringos mis dos padres y también mis dos hermanos que ya en el suelo italiano con América soñó. Esos sueños y el destino los empujaron un día a dejar toda una vida por otra, tal vez mejor. Y en un bus que se embarcó con lágrimas mi familia porque allá dejaban todo, con sus penas y alegría. A los amigos, a los vecinos, a la villa, a los sueños de la infancia que eran carne de ilusión. Mas sus copinas mojadas con llantos de mil ausencias se secaron de esperanzas al ver esta noble tierra. Esperándolos estaba para borrar con su sol las noches de tantas guerras y esperaba para darles un arado y una reja, trigo de paz para el pan y un rancho para querencia. Así llegaron al chaco mis hermanos y mis padres plantando una humilde chacra rodeada de quebrachales pagando en sudor de sangre sus blancos algodonales y olvidando con trabajo las noches de sus pesares. Luego Dios, que nunca olvida, premió el sufrir de mi madre con un puñado de hijos tan rubios como trigales y trigueños color sombra de adentro de los obrajes. Y entre ellos llegaba yo a ver la luz de este chaco a escuchar sin comprender los mil burmullos del campo a gastarme las rodillas gateando por todo el rancho y prenderme de mi madre para dormirme mamando. Yo no contaba dos años cuando mi madre partiera para que nazca otro hermano. Ya nunca la vi volver, ya nunca estuvo en el rancho, solo volvió a mi familia todos de negro y llorando. Y mi hermana la mayor mientras me alzaba en sus brazos trató de hacerme entender que mi madre no estaría ya nunca más en el rancho porque Dios la había llevado para tenerla a su lado. La chacra quedó callada, todos hablaban despacio. Yo recorría el rancho siempre buscando y buscando pero un día se quebró el silencio con un llanto que partía de esa cuna hecha de rústico palo. Hacia adentro fui corriendo, los ojos grandes mirando y asomado a la cunita he visto de cerca el llanto. Era un trueque del destino. Mi madre por un hermano. Y así terminó su vida, dejando otra vida en cambio y se internó tierra adentro por sujetarnos al chaco. Porque si yo tengo sangre de esa gringa de otros pagos también lo tiene la sombra profunda de los quebrachos. Y si sus huesos y carnes viven en misera andando también viven en el suelo de una tumba de aquel pago y están abonando el suelo caliente de nuestro chaco. Por eso es que yo me siento emparentado a esta tierra. Por eso es que yo teniendo tanta sangre de italianos me siento tan argentino, tan chaqueño y tan hermano de los indios mocovíes, de los tobas y matacos indios todos que en la selva de entre los carlos brotaron como fruto de aquel suelo donde mi madre ha quedado. Todo tiene algo que ver con mi sangre y su pasado. Por eso, aunque casi gringo, lo quiero tanto adichar.